La Prerrogativa Constitucional La Prerrogativa Constitucional No tengo que inventarme ni uno, ya está escrito en la Constitución de la República La Constitución de la República dice nombrar una comisión que será la encargada de elaborar una nómina y se la presentará al Pleno Si el Pleno no consigue los 86 votos, se procede a una elección individual y secreta cuantas veces sea necesario para elegir la nueva Corte Suprema de Justicia Dos últimas, vamos a ver